¿Qué estaba diciendo? arriba hay muchas arriba muchas técnicas ahora para pararse del piso hay una técnica cuando yo desee el piso tú estás parado y yo caí en el piso ¿cómo me dejo parado? ¿cómo dejo parado? ¿cómo dejo parado? yo como me paro si yo me paro así si yo me paro así si yo me paro así tú me puedes dar por aquí ¡pam! así si estoy así yo me paro así por debajo de la pierna hacia atrás bien golpealo hacia abajo presiona hacia abajo presiona hacia abajo presiona hacia abajo esa es la posición si está bien si defiende exacto no está bien pero si te vas a parar ah está bien pero pierdo la vista esa pierna esa pierna atrás eso fíjate fíjate acá no te pierdo la vista voy así voy así esta pierna es aquí acá igual en la posición lo hago esto porque si yo hago así yo no me muevo el truco si si yo voy así como esta por aquí y esta pierna hacia atrás eso pero esta esta para atrás llevale ese brazo hacia atrás aquí eso me muevo eh aquí siempre de frente si si eso va atrás me muevo coger de lado la visión esa es así de ahí esa y esa siempre de frente porque el riesgo es si te vienes pa'lante te pierdes entonces el hombre pasa en una posición ¿por qué? ¿para qué? voy a parar bueno a la tarde te pierdes no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!